En fin, ¿qué hacemos? Sí, 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 sí. ¿Habéis pensado en las vacaciones? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú también? ¿Dónde vais a ir de vacaciones? ¿Vais a viajar? ¿Vais a meter en un crucero? ¿Vais a ir muy lejos? ¿Vais a salir de Almería? En fin, es momento de hacer planes. Incluso algunos ya vamos tarde para algunos planes. El caso es que Virginia ha querido ir a una agencia de viaje para descubrir exactamente cuáles son los planes y sobre todo qué destinos son los que podemos escoger todavía en esta fecha. Así que me voy a ir hasta allí con Virginia Muñoz para que nos averigüe algo más. Virginia, tenemos que hablar de vacaciones, tenemos que hablar de destinos. Exacto, Alfredo. No hemos venido aquí a Viajes Alborán porque yo soy un poquitín, un poquitín cotilla. Y digo, ¿qué van a hacer los almerienses este verano? Y hemos venido, que quién mejor que Elga, de Viajes Alborán, para decirnos cuál es el destino favorito de los almerienses este verano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues te puedo hablar un poquito de la gente que está viniendo ahora para ver los viajes de verano. Y entre lo que más nos están pidiendo, bueno, pues son cruceros, que llevamos un tiempo con los cruceros un poco parados. Y ahora, pues, bueno, ya se ha quitado un poquito el miedo ese de ir en el barco, de que no puedo, no me puedo bajar y hacer las excursiones por mí mismo. No puedo, tengo que ir como en un grupo. Entonces, bueno, el tema de los cruceros está muy bien. Ya la gente está reservando cruceros, pues, para el verano incluso. Estamos mirando ya para después del verano. El Caribe, ¿qué te digo? Bueno, hay viajes como, no sé, Dubái, Maldiva, Estados Unidos. Todo eso se ha estado haciendo durante un tiempo, sin problema. ¿Y la opción de viajar nacional, quedarnos aquí en España o le tira más a la gente viajar fuera? Bueno, lo de España siempre está ahí. O sea, España siempre es un recurso fácil, rápido y, bueno, si tienes menos días, más días, puedes irte cerca de Almería. Me voy tres días a Málaga o me voy a Madrid. Hay mucha gente que le gusta ir a la Warner, llevar a los niños. Galicia me voy cuatro o cinco días. Luego también tenemos muchos vuelos directos desde Almería, que eso, bueno, pues hay que aprovecharlos. Yo siempre lo digo, oye, ¿tienes un vuelo a Bilbao? Pues, aprovéchalo. Quieres ir al norte, no tienes que ir a Málaga a coger el vuelo directo. Y, bueno, pues, el tema de circuitos, que siempre nosotros lo hemos tenido, circuitos por España, que son de seis días, cinco noches. Llevan todas las comidas, las excursiones, los guías son muy buenos, pues, de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Madrid, Portugal. Pues, todo eso, la gente siempre está interesada. ¿Y la gente opta más por un viaje por libre o por un viaje más organizado, con todas sus pautas, sus comidas, sus excursiones? Bueno, depende un poco también de la edad y luego también de la experiencia que hayan tenido antes. Porque, bueno, hay mucha gente que esto de la pandemia, pues, a nosotros nos ha perjudicado bastante. Pero, por otro lado, nos ha beneficiado en el sentido de que, bueno, pues, nosotros hemos respondido ante la mayoría de los clientes sin ningún tipo de problema. Entonces, ellos están más seguros por organizándoles a nosotros los viajes, organizándoles, pues, los hoteles, viendo que pueden reservarlos y buscando la manera de que puedan cancelar por si ocurre alguna cosa. Podamos reembolsar el dinero sin ningún tipo de problema. Y, por eso, pues, suelen venir y hacerlo más bien organizado. Pero, bueno, hay de todo, ¿eh? ¿Siguen existiendo restricciones respecto al COVID en los países de fuera? Sí, cada país tiene sus normas. Entonces, claro, siempre yo le digo a todos mis clientes que, bueno, hay gente que dice, voy a reservar un viaje para agosto. Vale, perfecto, vamos a hacerlo. Bueno, lo voy a pagar, lo termino, lo tengo ya hecho. Perfecto, vale. Una semana antes hay que venir a ver en qué situación está ese país y en qué situación está España también. Sí, ahora mismo el tema de España, pues, está bien porque puede entrar haciéndote un antígeno o el PCR o con las tres vacunas, o sea, las dos vacunas y la de refuerzo. Entonces, bueno, pero cada país funciona de una manera, tiene unas restricciones distintas. Es verdad que poco a poco se están quitando y si es verdad que la gente está haciendo más viajes, así como me has preguntado antes, organizado a Europa o a lo mejor, pues, eso a lo mejor está un poco, uy, no me atrevo a ir aquí, también por el tema de la guerra, también estábamos, también nos ha pillado eso. Bueno, pues, eso se ha ido, pues ya no, ese miedo se ha quitado, se ha quitado. Imagino que con el miedo que todavía guardamos un poquito a todo lo que hemos pasado los años anteriores, la gente estará cogiendo más seguros para los viajes, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos recomendado el tema de un seguro, porque tú hasta dos días antes de un viaje tú no sabes lo que puede pasar. Es verdad que en el tema de la pandemia, la mayoría de los seguros que llevaban los viajes combinados no llevaban un seguro para la pandemia de cancelación, pero, bueno, ahora todos los viajes, pues, se recomienda hacer el seguro de asistencia. Si es fuera de España, pues, imagínate, te vas al Caribe y te pones enfermo y tú no tienes un seguro privado, pues, ¿cómo te atiende un médico? Necesitas un seguro de asistencia médica. Y luego el de cancelación, pues, con todo lo que ha pasado, pues, ya hemos aprendido que si tenemos el seguro de cancelación, oye, pues, te reembolsan el dinero del viaje. Y ahora vamos a hacerle un regalillo a Alfredo. ¿A dónde le aconsejas que vaya este verano? Pues, mira, yo te aconsejo que, por la forma de ser que tú tienes y todo eso, pues, que te pegue una semanita en el Caribe, a gustico, descansando, en relaz y olvidándote de todo. Y, bueno, que cambies de sitio. Bueno, Alfredo, pues, ya sabes, tenemos un viaje aquí reservado para ti, para las Maldivas. Así que, nada, un saludo. Venga, un saludo para ti también, pero me voy en suelo, tendrás que venirte conmigo, Virginia. Nos vamos a las Maldivas. Me parece muy buena idea. ¿Cómo me conoce esta mujer, eh? Por la forma de ser que tiene al Caribe. Pues, nos vamos al Caribe, nos vamos a las Maldivas, donde haga falta, claro que sí. No, 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 no.